Bienvenidos amigos, tenemos noticias muy interesantes, un nuevo juego deportivo llegará totalmente gratis muy pronto para Play 4 y Play 5. Además de esto, un error de PlayStation 5 que estuvo ocurriendo el día de ayer en algunas regiones ha sido solucionado. Además de esto, nueva información de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esto, entre otras noticias, no se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse si les gusta el contenido. Vamos a comenzar. Y así es amigos, un nuevo videojuego basado en el deporte del fútbol americano acaba de ser anunciado. Va a ser Free to Play y estará basado en el motor gráfico Unreal Engine 5, por lo cual puedes ver que el apartado gráfico es bastante bueno. Este videojuego estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, todas las Xbox y PC. Y solo se sabe que lo veremos en otoño, es decir, después de septiembre, quizás en octubre. Y la verdad es que para los que les gusta este deporte, es bastante bueno tener un título gratuito que se vea de esta manera. Y hay un nuevo evento donde mostrarán títulos importantes. Se trata del evento Nacon Connect, en el cual veremos títulos como Gollum, es decir, el título nuevo del Señor de los Anillos. Además de Robocop. Como les digo, se va a llevar a cabo el día 9 de marzo y podemos esperar novedades de títulos que estarán llegando a los sistemas de PlayStation. Y hay nueva información respecto a la compra de Activision por parte de Microsoft. Resulta que el Reino Unido se opone a la compra. Y de hecho, de manera oficial, le han pedido a Microsoft renunciar a lo que es Call of Duty y el World of Warcraft. Es decir, los dos videojuegos que le generan, digamos, más dinero, más usuarios y demás. Y todo esto basado en que esto afectaría al consumidor final. Es decir, a los videojugadores, a ustedes y a mí. Y básicamente, en algunos medios manejan, eso sí, que aún existe la posibilidad de que negocien. Es decir, que Microsoft diga, ok, yo te firmo un papel en donde me comprometo de que estas sagas siempre llegarán a todas las demás compañías. No habrá contenido exclusivo que haga que los videojugadores se vengan a nuestra plataforma, etc. Todavía le falta mucho a todo este asunto. Pero de momento, una de las comisiones reguladoras más importantes, que es la de Reino Unido, se opone. Por lo cual, habrá que esperar. Van a negociar. Puede ser que la compra finalmente se lleve a cabo. Pero por lo menos Call of Duty y Wall of Warcraft estaría teniendo que llegar a las demás plataformas. O llegar a algún tipo de acuerdo que garantice de que no sería un monopolio. ¿Ustedes qué opinan? Y el día de ayer se estuvo presentando un error bastante fuerte en algunas regiones en PlayStation 5. Respecto a lo que son las licencias de los videojuegos. Es decir, tú tenías el juego, tratabas de jugarlo, pero te decía que no se podía conectar al servidor para verificar la licencia. Y que esto impedía que lo pudieras jugar. Ojo, al parecer esto ocurrió nada más en algunos territorios. Porque Twitter estaba lleno de personas que se estaban, pues básicamente, quejando de este error. Pero era principalmente en inglés. Se sabe de manera oficial que PlayStation ya comentó que ya lo solucionaron. Pero que si a ti todavía te sigue pasando este error, que restaures por completo lo que es la conexión a internet de tu PlayStation 5. Además de reiniciar la consola completa. Y en algunos casos también ponerle en restaurar las licencias en lo que son las configuraciones de la PlayStation 5. ¿A ustedes les ocurrió? La verdad es que yo no lo noté. Ayer estuve un rato por la noche jugando. No tuve ningún tipo de inconvenientes. Pero en algunas personas sí estuvieron quejándose al respecto. Si este video te gustó, te divirtó, te entretuvo. No te olvides de regalarme tu poderoso like. Compartir, eso nos ayuda mucho. Y tenemos saludos pendientes para Bobby. Además de Amazing Z Pro y Aldo López. Un gran abrazo. Muchas gracias por siempre estar apoyando al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.